Tengo que meter un gimnasio igual, guacho ¿Cómo piensan de mi pancita? ¿Les parece linda mi pancita o les parece... Fea Si Altas titas Quiero tomar sol, boludo Mirá como me... Mirá como... Miren como me dejó el sol el otro día, boludo Estoy en la puta shit Ah, bueno, se nota acá ¿Pero no notan mucha diferencia en el color de mi brazo con el color de mis tetas? Tengo que tomar más sol acá, boludo Tengo la panza muy blanca y la parte interna también Mirá la diferencia de esto y de esto No es que tengo pelo ni nada Es que me pegó el sol acá, guacho Tengo que tomar sol así la próxima De manera que voy a sentar al mediodía Ya, ah...